Buenas chicos, yo soy Tatán y esto es Gordos Vlogs Bueno, como Kike nos lo dijo en su video, esta semana en el canal estaremos subiendo cada uno videos independientes Y así veremos los puntos de vista de cada uno Como sabemos, el tema de la semana es lo difícil que es crecer Y yo en este video les mostraré por qué antes todo era mucho, mucho, mucho más fácil Algunos de ustedes se han preguntado eso, por qué todo antes era mucho más fácil Pues no tenías tantas preocupaciones, tantas responsabilidades Crecer es una trampa literal Empecemos desde el principio, sales del colegio y tienes que pensar una carrera que estudiar Algo que te guste, algo que te apasione y que disfrutes hacer toda tu vida Mentira, también tienes que pensar que te dé dinero Porque esa es la gran verdad de crecer Todo en la vida cuesta dinero Aprendes a valorar lo que es ganarse el dinero Que todo vale, tu comida, tu ropa, tus gastos, tus antojos, tus cosas Todo lo que te gusta pagar plata, tienes que pagarla O ponerte en deudas por conseguir muchas cosas Porque es igual que cuando eras pequeño que todo lo que pedías te lo daban tus papás y podían Ahora no, ahora no te lo dan, ahora lo tienes que pagar Entonces por eso necesitas dinero Y ahí viene el otro problema de crecer El empleo, conseguir trabajo Lo más complicado y jarto que hay en la vida Porque te toca venderte de cierta forma Para que te den un empleo y poder ganar dinero Pero ahí viene también la figura macabra, diabólica de cada empresa Tu jefe, esa persona que va a estar encima tuyo Que te va a estar, presione y presione para que cumpla si hagas tu trabajo Que tú vas a decir por qué a mí, por qué me lo tengo que aguantar Si él no hace nada, sigo tú Porque tú siempre vas a pensar que tú haces más que tu jefe Y él gana más plata Pero bueno, entonces ya sabemos Hay que trabajar, hay que ganar dinero para poder comprar todo Porque hasta la fiesta cuesta Bueno, otra vez Antes cuando estabas en el colegio Con lo que te dan tus papás te podías tomar una, dos cervezas, varias cervezas Y pasabas deliciosa Pero no, para la fiesta es costosa Vale dinero y te va a pesar gastarlo Porque no todo puede ser tan fácil como te lo pintaban cuando eras pequeño De que tú te imaginabas No, voy a crecer, voy a tener mil cosas Voy a tener un carro, una casa, voy a viajar, voy a tener una familia No es tan fácil Es muy, muy complicado Que tienes mil obligaciones Tienes mil cosas que pagar, mil cuentas Todo eso Es fácil que tu vida sea complicada Y que quieras volver a ser pequeño Donde todo era más fácil Todo lo tenías Y no solo es dinero, también Antes cuando eras pequeño y estabas gordo Te decían Ay, el niño está gordo, es muy bonito No, ahora creces y eres un maldito obeso Que tiene que bajar de peso Porque si no se le va a joder la espalda, las piernas O sea, tu salud es mejor Ser gordo ya no está tan bonito Pero bueno Son cosas que Pasan a crecer Por eso Yo digo, es una trampa Por eso tratemos de igual No dejarnos vencer de esto Y siempre mantener nuestro niño Interno, feliz ahí Que él sueña con ese universo paralelo Donde todo es maravilloso Si les gusta el video Recuerden darnos manito arriba Compartir conmigo los comentarios Que piensan del video Que problemas les han presentado Al crecer Y también seguidnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Nos gustaría saber Qué piensan Y si no se han suscrito Háganlo Tenemos muchas cosas preparadas por usted Y esto fue todo por hoy Chao, chao Chau 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 Chau